listo vídeo número 248 del curso de flet seguimos adelante entonces resta completar la implementación de trello app de esa clase que era de user control es un control personalizado aquí se invoca zapper vamos a enfocarnos únicamente en el método y ni te el inicializador ser punto page escribimos el punto a esto de tipo data store ok ya está aquí nos hace falta importar esa clase data store para que no aparezca ese error estamos asignando este parámetro está pendiente de ser definido aquí en el encabezado de in it de tipo data store ok vale que más hacemos cuando asociaremos una función que sobre la página responda a los cambios de ruta entonces para esto escribimos sal punto page punto on road change y ahí asociamos asignamos la función road change que es un método de instancia de la clase trello app creemos los boards ser punto boards bueno realmente esto no consiste en crearlos es básicamente obtenerlos desde el store a través de la función que es board el login profile botón entonces esto es un pop a menu item que básicamente permite hacer un login sea el punto log in profile botón creamos el objeto pop a menu item el texto será lo bien y la función que responde al clic sobre ese botón es el punto log y está mal escrita está mal escrita listo los apps bar items son el botón login a ver porque aquí no ya luego en un separador y el de settings que prácticamente queda vacío sin ninguna implementación solamente muestra el texto 7 cuando digo ninguna implementación me refiero al handler del evento clic es eso ok que sigue el at bar al at bar que le hace falta bueno hay algunos ajustes pendientes y se crea el objeto el leading es el grid golden ratio rounder del icon el ancho es de 100 para este icon el título será truly o trolley el phone family phone family vamos a dejar pacífico listo creo que aquí text a line estar el tamaño de fuente 32 y el título el center title que sea ford que queda a la izquierda seguro toolbar hay 75 unidades métricas y el color de fondo el billy color será light blue as las acciones están definidas en un container el content de ese container es un pop up menu button que tiene asociados estos items que van a pertenecer a la barra de aplicación este margin es un parámetro del container el container cierra aquí creo que ya y luego viene el at bar que sería ese objeto que acabamos de crear y actualizamos la página podríamos hacer cómic agregamos esto al área de preparación ajustes al inicializador al inicializador de la clase trello app control enter que paso df unable to write este problema a ver si lo podemos resolver desde github copilot a ver pegamos aquí esto el quiero copiar se perdió ese contenido a ver ajustes del inicializador de la clase trello app aquí dice no se puede escribir el nuevo archivo a ver abrir esto en el explorador de archivos a mi me gusta explicar los videos de esta manera porque en el desarrollo ocurren errores muchos errores bueno aquí no aparece el famoso index log si le decimos que suba los cambios a ver qué pasa funciona funcionó perfecto aquí está la agregación de esto fatal no se puede escribir el index file un state changes after reset que pasaría que pasaría quitemos esto de aquí no deja deshacer a ver open file no pues el archivo está ahí abierto pero no lo deja restablecer qué podríamos hacer bueno intentemos acá otra vez ahora sí esto es rarísimo y fijémonos que todo haya quedado libre de cómics pendientes y así es porque este icono no tiene nada de color azul u otro color adjunto a este icono que indique que hay trabajo pendiente de ser gestionado en el repositorio vale dejaremos hasta aquí y revisaremos el resto de métodos vale hasta la próxima